¿Qué es Oscar Osorio? En la cordillera occidental al norte del valle Mis primeras acercamientos a la literatura es a través de la tradición oral En el pueblito donde yo vivía, en la Tulia Sobre todo los fines de semana en el parque del pueblo Había gente que llegaba a contar historias Y nos reuníamos los muchachos ahí Historias fantásticas, leyendas, patasola, almohada, etcétera, etcétera Digamos que por ahí comienza mi relación con las historias Luego mi papá era profesor en el pueblito, en la Tulia Y entonces se organizaba una cosa que se llamaban los viernes culturales Y en esos viernes culturales siempre se leían cuentos O se cantaba, sobre todo se declamaba mucha poesía Entonces por ahí se fue afianzando el gusto Yo de hecho comencé a participar en esos viernes culturales Declamando algunos poemas Y ahí surge mi interés por la literatura Mi familia es una familia que ha estado siempre alrededor de la literatura Y luego pues entro a la universidad Y aquí ya se vuelve un poco más profesional el asunto Hay una lectura un poco más consciente de la tradición literaria Más racional Yo venía escribiendo poesía desde el bachillerato Entonces comienzo a meterme en los talleres de poesía A tratar de mejorar los textos A tener una visión más consciente del hacer literario Del oficio de la escritura Luego termino la universidad Y armamos un grupo que se llama el taller literario Botella y Luna Con antiguos compañeros de la universidad Pero ya por fuera Mi relación desde la academia con la literatura Ha estado orientada en los últimos años A investigar el tema de la literatura y la violencia Que es un tema que a mí me ha preocupado sustancialmente Trabajo en una línea de investigación Doy clases en la maestría y en el pregrado De literatura y violencia Ahora, el panorama literario en Colombia es muy prolífico Hay una gran cantidad de gente haciendo literatura En las provincias, en las ciudades Hay muchísima gente interesada en contar historias En hacer poesía Infortunadamente, las editoriales en Colombia No trabajan sino sobre el sobreentendido De que lo que se va a publicar Tiene que ser un éxito literario Entonces no le dan la oportunidad a los nuevos escritores Es muy difícil meterse en las grandes editoriales Pero una vez dentro de ellas Pues tienes un nombre y entonces ya te comienzan a publicar Y uno ve mucha literatura de muy bajo nivel Que está publicada por estas grandes editoriales Pero uno sabe que hay una literatura de mucho mejor nivel Que no es publicada por ellas Simplemente porque no quieren correr el riesgo Si tú presentas un texto en editorial Que ya ha sido editado por una editorial independiente Pues las editoriales no lo publican Entonces lo primero que te dicen es Solamente se publican textos inéditos Pero si tú no publicas Esperando a que ellos te publiquen Ellos no te publican porque tú eres Nobel Porque no has publicado Hay un contrasentido muy difícil Y parece ser que la clave está en Bogotá Es decir, meterse en los círculos de Bogotá Y eso implica ciertos ejercicios de lagartería Que no estamos dispuestos a hacer algunos escritores Como ustedes ven he hecho una gran experimentación Desde la poesía hasta la novela Pasando por el ensayo y la crónica Pero mi orientación vital, fundamental en este momento Y lo que yo proyecto hacia adelante Es continuar en la novela Canal Universitario presentó el anterior programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!